En una visita que prácticamente se manejó en secreto, la Casa del Migrante recibió este día alrededor de las 11 de la mañana a una importante funcionaria del Servicio Exterior del Gobierno de Estados Unidos. En este momento se realiza una visita de la Cónsul de Estados Unidos en Nogales, Michelle Ward, quien está inspeccionando, conociendo esta Casa del Migrante. Hemos tratado de abordarla, de entrevistarla sobre el tema de migración que está latente en este momento, pero nos han dicho que no dará entrevistas, que solamente viene a esta visita rápida. La visita de Michelle Ward se da este martes, precisamente cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido una orden ejecutiva para restringir el acceso irregular de migrantes a ese país y dificultar el asilo. El dispositivo de seguridad de la Cónsul General en Nogales no permitió acercarse al frente de la Casa del Migrante, donde la funcionaria estuvo casi una hora y media. El presidente del Consejo Directivo de la Casa del Migrante habló de cuál fue el objetivo de la visita, la cual, aseguró, estaba programada desde mediados de mayo. Fue una plática cordial, ¿verdad?, de coordinación y, pues, a decirnos qué cosas pueden suceder, ¿verdad?, con lo que viene ahora, pues también se vecina un proceso electoral en Estados Unidos y el fenómeno migratorio siempre es tema, ¿no?, en las elecciones. De acuerdo a las versiones periodísticas difundidas en Estados Unidos, el gobierno de ese país considera detener los trámites de asilo cuando el número de cruces en la frontera supere los 2.500 diarios durante una semana. Respecto a la medida implementada por el gobierno del presidente Biden, Martín Salgado dijo que sí se abordó el tema con la Cónsul General, Michelle Ward. Sí, definitivo, ¿verdad?, va a ser un poquito más riguroso, pues, el tema de selección, la cuestión de asilo. No está aún más muy definido, ¿verdad?, dice que pronto habrá noticias y simple y sencillamente fue un tema de acercamiento y de apertura de parte de la oficina del Consulado de Estados Unidos de Nogales. Por su parte, Gary García Snyder, líder latino en el sur de Arizona, consideró que la medida dará orden a las solicitudes de asilo y detendrá el ingreso ilegal a Estados Unidos de migrantes que van a delinquir. Estos tres años ha habido mucho, mucho crimen cruzando por la frontera abierto ilegalmente y por fin Biden aceptó que tenía que hacer eso, no porque es lo que hace físicamente, lo está haciendo porque viene a las votaciones en octubre, novembro. Meganoticias, Manuel Angulo.